Tornado Esqueletos evolucionados Esqueletos, esqueletos, tomen esto Y tú, dragón, no molestes Barril de esqueletos Barril de esqueletos Barril de esqueletos seleccionados Barril de esqueletos desplegados ¡Sí, vamos nosotros también! ¡Sí, vamos nosotros también! Mientras tanto Esqueletos defensivos Tornado Barril de esqueletos desplegados ¡Aula de duende! ¡Yo te ayudaré a salir! Mientras tanto Un poderoso sapi ataca a la torre de princesas y no le tiene miedo Mientras tanto los espectadores están bien insanos El rey rojo manda al poderoso Ibai a la chamba Y ahora sí, esto se pone bueno Mientras tanto los sapis intentan controlar a Ibai el gigante noble La torre Tesla logra derrotar a Ibai Y ahora sí la torre queda a 138 de vida Mientras tanto el rey rojo se defiende muy bien con el verdugo que lanza su poderosa hacha y limpia la zona El rey azul tiene que atacar con todo lo que tiene si lo va a perder la partida Sin embargo el rey rojo está muy atento y defiende muy bien con una poderosa bruja madre que transforma a un esqueleto en un cerdito en algo Los espectadores no pueden creer lo que están viendo Mientras tanto el rey rojo ataca con una poderosa Valkiria por el otro lado Pero ahí están los poderosos sapis y un poderoso cañón con ruedas marca Acme Sin embargo la torre ya no puede más El rey azul aprovecha y lanza su último ataque Barril de escalato y un estilo de rayo Yotsu descarga de rayo que destruye a la bruja madre y cae a la torre Y ya está partida para el rey azul Apártense yo me encargaré de ella Mientras tanto esqueletos seleccionados Esqueletos desplegados Creados Y ya está partida para el rey azul ¡Soy la mejor rey azul! ¡Soy la mejor rey azul! ¡Tenme con el rey azul! ¡Ya verás! ¡Ahora sí! ¡Ah, ya te vi! ¡Toma esta burra! ¡Ataquen ahora! ¡Barril de bárbaros! ¡Barril de bárbaros! ¡Barril de bárbaros! ¡Pancake! ¡Aña! ¡Pancake! 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 ¡El Rey Azul prepara una poderosa flecha marca Azmer! ¡Mientras tanto el espíritu de fuego no lo deja pasar! ¡Los Zafis ahora sí se lanza y vence la bruja! ¡Y el Rey Azul no se resiste a lanzar un emotiza insana! ¡Ahora sí! ¡El Rey Rojo está muy enfadado! ¡Se acerca peligrosamente al Duende Gigante que tiene un cuchillo en la mano! ¡Los Zafis se preparan para defenderse! ¡Se acerca la pandilla de Duende por el otro lado pero allí están los espíritus! ¡Sale escarpando el poderoso minero marca Acme que llega a la Torre de Princesa! ¡Mientras tanto el Rey Rojo ataca por el otro lado pero allí está el Barril de Bárbaros defensivo del Rey Azul! ¡Rápedamente lanza la flecha marca Acme! ¡Sin embargo eso no es suficiente! ¡El Caballero evolucionado es muy poderoso! ¡Barril de bárbaros que llega y ahora sí limpia toda la zona! ¡Mientras tanto el Zafi está destruyendo la Torre del Solo y la deja 31 de vida! ¡Sin embargo destruyen al pobre Zafi y al Rey Azul le lanza un emotiza insana al Rey Rojo! ¡El Duende Gigante está muy furioso! ¡Mientras tanto el Espíritu de Fuego sale corriendo toda madre pero salta sobre el Caballero! ¡Sin embargo sale escarpando el minero marca Acme que llega a la Torre de Princesa! ¡Sí! ¡Bomba!